Hola mi gente, ¿cómo están? En el día de hoy vengo a darles mi reseña de Escape Room Torneo de Campeones, la segunda parte de la película de 2019 del mismo director, Adam Robitel, donde ya les digo que es una continuación directa de lo que pasó en aquella película. Pero recordemos un poco de qué iba esa primera parte, veamos de qué va esta segunda, y lo más importante, si está a la altura de su primera entrega. No voy a hacer spoiler de esta nueva película, pero seguro va a salir alguno que otro bastante sutil de la primera. Estás en el tenebroso mundo de Ramas al azar, comenzamos. En 2019 conocimos una película querida y detestada por partes iguales que destacó de entre una ola de películas muy de moda en ese año sobre habitaciones de escape. En parte por su sólida trama y en otra parte por una muy buena producción. Esta película trataba de un grupo de desconocidos que eran invitados bajo una promesa de pago importante al ganador a una nueva atracción de habitaciones de escape. Más que nada consiste en estar en una habitación temática y lograr descifrar los acertijos y pistas para descubrir por dónde escapar y pasar al siguiente nivel que vendría a ser la siguiente habitación. Solo que hay una macabra vuelta de rosca porque lo que motiva a escapar a tiempo de las habitaciones son consecuencias mortales que los participantes no esperaban. Una película que puede recordar mucho al juego del miedo o el cubo y por qué no me animo a decir que toma cosas de la película como Dios quiera de 2014. En líneas generales es una película muy bien ejecutada y si bien la recaudación garantizó una secuela planeada a nivel general no fue trascendente debido a las muchas comparaciones con otras franquicias que uno puede hacer al verla y la cantidad de películas de la misma temática que salieron en ese mismo año. Entre ellas una que en lo personal a mí me gustó más llamada Hunt. No me malinterpreten la película, me gustó, no me volvió loco pero funcionaba muy bien y tenía a Logan Miller de quien soy fanático desde que vi la guía scout para el apocalipsis zombie. En la primera parte vimos una pequeña mueca de quienes eran los que estaban detrás de las trampas, algo que claro nos muestran con lujo de detalles en esta nueva película, el torneo de campeones. Vemos cómo funciona la organización, mucho más como la mierda de lo que suponíamos en la primera porque conocemos al ejecutor de las trampas y a su hija, una chica súper dotada que diseña las trampas que por cierto, un acierto importante, está interpretada por Isabel Fuhrman de La Huérfana. Una de las pocas actrices de culto diría yo que salió de una película regular de la cual solo ella se recuerda. La cuestión es que acá nos cuentan más o menos su situación de una manera que intenta ser misteriosa pero termina siendo enormemente confusa y te saca bastante, tengo que decir, de la película. Pero luego volvemos a nuestros protagonistas hoy y ven que se van a ir a enfrentar a la organización como los dejamos en la primera entrega. Y claro, ven sigue a Soy que es el personaje más inteligente pero tontuna e insoportable de la saga y acá tengo que decir igual que funciona mejor, un poco mejor que en la primera y la actriz le pone empeño cuando las trampas comienzan. Porque sí, este viaje que emprenden para vengarse termina siendo como todo una trampa para reunirlos con otros ganadores de Escape Room en un torneo de campeones. Ese título me suena a los juegos del hambre. Y acá comienza lo que vinimos a ver, trampas, muertes y acertijos. A ver, lo que destacaba de la primera era la elaboración de las trampas. Acá eso se supera muchísimo iniciando con lo que vimos en el tráiler que era el subte con rayos. Que tengo que decir que esa parte tiene una acción y un nivel visual que realmente se disfruta muchísimo. Llega un pelín tarde en la película, eso sí, la película le cuesta iniciar pero a partir de ahí las habitaciones de escape continúan muy bien. Pasando por un banco con rayos láser que recuerda a la estética del billar invertido de la primera. Una playa inspirada en una postal y realmente lo que supera mil veces esta película es el diseño y la estética. Ya que podemos hacer pausa en cualquier momento de esa parte y vamos a ver una postal como en la que se inspiró. Luego la escenografía de una ciudad con lluvia ácida y... Sí, muchacha, nada más. ¡Nada más! En la primera teníamos bocha de habitaciones y acá solamente tenemos tres. Pero la película tiene dos factores importantes para su trama. Uno de ellos es el personaje de Ben que al comienzo vemos que quedó traumado de las trampas anteriores y tiene visiones de una habitación que se comprime. Y uno dice, ¿qué complemento piola el trauma de Ben para cuando el personaje llegue a las trampas? Spoiler necesario. No se vuelve a mencionar ese trauma. Y por otro lado tenemos las innecesarias habitaciones de escape de la vida cotidiana, por así decirlo. De este padre y su hija que crean las trampas que son para nada espectaculares. Estoy hablando de un acertijo y un código y listo. Junto con un sauna que te quema vivo que no es la gran cosa tampoco. Estas trampitas, le vamos a decir así, compensan entre comillas la falta de más habitaciones de escape. Pero realmente no lo hacen porque se sale del concepto que tiene la misma película de habitaciones de escape. Ahora, el lado bueno es que nos quedamos con ganas de más porque si bien son tres habitaciones las que vemos dentro de la secuencia de habitaciones de escape, son tres mucho pero mucho más desarrolladas que las de la primera. Mantienen una gran tensión en todo momento y te tienen al filo del asiento aguantando el aire. Y las muertes, mi gente, esta película tiene muertes bestiales. Contrario a lo limpio en ese sentido que es la primera, acá tenemos algunas muertes muy dolorosas que recuerdan mucho al juego del miedo. Hay que decirlo, esta película me recordó todavía mucho más a Saw, pero que a su vez ese factor le agregó bastante más a la situación. Se invirtió mucha más plata en esta película y eso se ve reflejado, como dije, en las trampas. La producción se vio muy interrumpida por la pandemia, lo cual no me extrañaría que haya sido la causa del recorte de alguna de las trampas o habitaciones de escape y causa de gran parte de esta subtrama de los creadores y trampitas individuales, ya que se ve a los personajes o solos o separados por un cristal. Como para que se den una idea, estas escenas se sienten como los episodios especiales del fin de temporada 10 de The Walking Dead. Y yo creo que sin duda esa fue la causa de lo que se ve raro en esta película. Ahora, algo que me hizo ruido es el rol protagónico de Soy y Ben. Algo que destacaba de la primera era la falta de protagonista, lo que hacía que pensara que alguien lo era y que se iba a salvar y de pronto moría como si nada al comienzo o a la mitad de la película. Lo que hace esa película de 2019 es muy impredecible, pero acá el rol protagónico de estos dos personajes es tan marcado que los hace inmunes a todo, por más que los veamos en peligro. Sabemos que ellos se van a salvar en todo momento, lo que hace la trama mucho más predecible que la primera entrega. Eso sinceramente es lo que menos me gustó, ya que se tiraron a lo convencional dejando de lado lo que los hacía especiales y era esa sensación de que cualquiera podía morir en cualquier momento. Algo bueno, bueno, 50 y 50. Es que los personajes nuevos ya pasaron por lo mismo que los personajes que conocemos. Entonces todos tienen la experiencia y habilidad para enfocarse en solucionar las trampas y escapar de las habitaciones. Lo que le da dinamismo a todo y eso se agradece. Pero la película es muy ingenua en creer que todos los que lograron superar las habitaciones de escape mortales son personas buenas como nuestros protagonistas, ya que todos son agradables y podrían ser los típicos protagonistas siempre buenos y estereotipados. Acá no vamos a ver a alguien que va a pasar por encima de cualquiera con tal de sobrevivir como en la primera parte, sino todo lo contrario. Van a sacrificarse por el otro que acaban de conocer hace 5 minutos, aunque esto les cueste la vida. Como en la vida real, digamos, ¿no? ¿Es una mala película? No. Es una digna continuación de esas que parece más una gran escena extendida de la primera y por ende no desilusiona como tal, pero tampoco arriesga ni dobla la apuesta como se esperaría. Por eso, ¿es mejor que la primera? No. ¿Si te gustó la primera, esta te va a gustar? Sí, a mí me gustó la primera y si bien no me gustó todo lo planteado en esta, no me sentí decepcionado. Hay que tener en cuenta el contexto de su desarrollo también, se hizo en plena pandemia. ¿Eso es un mérito extra a tener en cuenta al verla? Sí. Hay que decir lo que nadie va a decir. Es muy fácil criticar, pero hay que hacer algo digno en ese contexto. La película tuvo una ganancia hasta ahora, pero ni cerca de lo que se esperaba, es mucho menos que lo que recaudaron en la primera entrega, lo que seguro pondrá en la cuerda floja una realización de la tercera parte a los ojos de los productores, así que probablemente estará sujeto al apoyo de los fanáticos, seguramente, la continuidad de esta saga. ¿Hay fanáticos de estas películas? Déjamelo en comentarios si sos uno. ¿Y qué opinión tenés para con esta segunda parte? Ese ha sido el video del día de hoy, mañana vuelvo con otro estreno reciente, así que te recomiendo suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte de nada y sumarte a la comunidad tenebrosa, así que tu vecina, tus amigues, el perro, la lora, se suscriban, así apoyan al canal con la camiseta 10. Deja tu like para que YouTube me trate con respeto y no como un objeto que vino al mundo para darle satisfacción. Y yo por mi parte me despido con más asco que pena. Hasta la próxima luna llena.